Mayonesa y huevo para un cabello de ensueño. Estilista me reveló el secreto. ¿Quién hubiera pensado que dos ingredientes tan comunes en nuestra cocina podría ser la clave para un cabello brillante y sedoso? Si estás escuchando bien, hoy te presentamos el secreto mejor guardado para reparar tu cabello de manera natural. Mayonesa y huevo. Estás listo para descubrir el secreto mejor guardado para un cabello radiante y lleno de vida. Prepárate para ser sorprendido porque hoy te revelaremos una receta mágica que cambiará por completo tu rutina de cuidado capilar. Una combinación única de ingredientes que transformará tu cabello como nunca. Antes lo has experimentado. Si estamos hablando de mayonesa y huevo, pero eso es solo el comienzo. Añade a la mezcla un toque de aguacate y una pizca de aceite de oliva. Y tendrás el remedio definitivo para un cabello brillante y saludable. Para comenzar con esta preparación, vamos a agregar dos cucharadas generosas de mayonesa a un envase. Luego le agregaremos un huevo a temperatura. También le agregaremos medio aguacate triturado. Lo pasaré a este envase para facilitar más la mezcla. Y una cucharadita de aceite de oliva. Y mezclamos todos muy bien. En lo que mezclamos, me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira. Para enviarte un saludo en el próximo consuelo. El saludo especial de hoy es para Vilma Juraret desde Honduras. Yanari Avila desde Cuba. Y Zoraida Rebeca desde Ecuador. Gracias por siempre ver y compartir todo nuestro consejo. Esta es una mezcla cremosa y llena de nutrientes que hará maravillas por tu cabello. Desde la primera aplicación, modo de uso. Distribuye la mezcla de manera uniforme desde la raíz hasta la punta. Asegurándote de cubrir cada mechón. ¿Sabes cuál es la mejor parte? El aroma tentador. Te hará sentir como si estuviera en un lujoso spa. Después te dejará actuar la mascarilla durante 30 minutos en agua con agua tibia. Y prepárate para quedarte sin palabras. Tu cabello estará más suave que la seda. Más brillante que nunca y lleno de vitalidad. Ya no necesitarás gastar una fortuna en tratamientos capilares costosos. La solución para un cabello espectacular está justo aquí en tu cocina. Comparte este secreto con tus amigos y familiares. Ellos te lo agradecerán. Califica este consejo del 1 al 10 para saber qué tanto te gustó. Hasta la próxima. Que Dios lo bendiga. Califica este consejo del 1 al 10 para saber qué tanto te gustó.